Ay, ahora no sé si hice bien en culparlo. No sé hasta que me recorto en el aire. ¿Qué haces tú aquí? Un palpito. O... Yo diría que un palpitón. Tu olor me trajo hasta aquí. ¿Qué es lo que tú quieres, Johnny? ¿Comprarme? Liliana, antes tú no eras tan dramática. Esas son las malas juntas. Chico, en verdad que eres tan poco hombre que necesitas amenazarme para que te dé algo de atención. No es algo, princesa, ni es un poquito. Lo quiero todo. Y por eso me tratas de comprar, ¿no? No, no precisamente, mi Laila. Solamente quiero hacerte un intercambio. Quiero pedirte un intercambio. ¿Un intercambio? Sí. Este... Yo te doy la libertad. Y te doy la promesa de que tus padres nunca se van a enterar de la carrera. ¿A cambio de qué? A cambio de que te quedes conmigo día, tarde y noche. Y que te olvides de Napoleón. Acuérdate que ese personaje está lisiado. Y yo no creo que Napoleón te pueda dar lo que yo perfectamente te puedo ofrecer. ¿Verdad, princesita? Lo tengo todo el día, mi Laila. ¿O es que piensas pasar la noche aquí? ¿Y entonces qué se le puedo ofrecer a la princesita? Ni nada, Johnny. Yo no quiero nada de tomar. Mira, Liliana, ¿tú sabes cuántas mujeres se mueren por estar conmigo? Muchas. Lo que pasa es que tú eres mi obsesión, ¿vale? Ok, Johnny. ¿Sabes qué? Yo me siento mal, ¿vale? Yo me quiero ir. En verdad que yo no puedo creer que tú no tengas otra forma de conseguir las cosas en tu vida, chico. Que no sea a través de la mentira y del engaño. Lilianita, ¿vale? Yo solamente lo que quiero es que tú me des un beso. Un beso bien... Mira, Johnny. Tienes una llamada. Mira, Tony. Yo espero que esa llamada sea importante para interrumpirme de esta manera. Ya voy.